Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canarios, Iremacurto-Kennels. Bueno, vamos a hacer un nuevo vídeo relacionado con mi libro El perro de presa canario, su verdadero origen, segunda edición. Bueno, ayer nos visitó José Antonio Benítez, el impresor de Gráficas Tenerife, y nos trajo una grata sorpresa. Bueno, dos. Una, una botella de vino de Rivera del Duero para que celebráramos el nacimiento de Manuel Curto III, mi nieto, el hijo de mi hijo Manuel Curto Jr. y de Elena, y luego, pues, el libro. Segunda edición. La primera edición fue en el 91, si no recuerdo mal, en el mes de noviembre, y esto, pues, es con el texto, con el mismo texto prácticamente, más, como ya se ha dicho en algún vídeo, más nuevos trabajos que se escribieron y se publicaron vía internet. Entonces, aquí lo tenemos, un cartel que hizo José Antonio, Es decir, el libro lo abrimos, por un lado, por el otro, y ahí está Manuel Curto, el autor, y se ve ahí Don Domingo Salcedo, el cabrero. Bueno, estábamos esperando, ya llevamos mucho tiempo, empezamos a tramitar lo de la impresión del libro hace como cuatro o cinco años mínimo, pero por una razón o por otra, por algún inconveniente que fueron surgiendo, pues, bueno, esto se fue aplazando hasta que vino por aquí José Antonio Benítez, propietario de, como digo, del Grafica Estrenife, hablamos del libro, y, bueno, yo muy contento, y mi hijo lo mismo, de que él se comprometiera, José Antonio, a trabajar en el libro y hacer la segunda edición. Es un profesional como Laco Pompino, conoce muy bien su oficio, trabaja muy bien. Todo el maquetado lo hizo Manuel, mi hijo. Aquí viene como, a ver, Manuel Curto Gracia, que es el autor, Manuel Curto Riccini Furter, que es mi hijo, primera edición en el 91, noviembre, y segunda edición, que es esta, septiembre del 24. Autor Manuel Curto, editor Manuel Curto Jr., mi hijo, impresión gráfica Estrenife, en fin. Ahí lo tienen. Trajo dos ejemplares José Antonio. Uno, para que se lo dedicáramos, Manuel, mi hijo y yo, cada cual por su lado, para su colección. Y uno que me dejó aquí, para que yo le eche un vistacito, página a página, por si hay alguna errata o cualquier cosa. Y hoy he empezado con eso. Bueno, dedicatoria, que desde mi punto de vista es importante. A Manuel Curto Jr., entre paréntesis, mi hijo, colaborador imprescindible, y luego a Manuel Curto III, mi nieto, y a Elena Rodríguez Díaz, la madre de la criatura. Y bueno, luego pues el índice, primera parte, segunda parte, como en el libro del 91. La portada ya la han visto, el cartel también, aquí está. Es el mismo libro, no es una parte, es el mismo libro que el 91, pero hay muchos aportes de escritos posteriores y mucho alarde fotográfico. El libro es un señor libro. Tiene 475 páginas, 475 páginas, con mucho alarde fotográfico. Aquí en la contraportada, la parte esta, una perra que yo tengo en cría, que es Triana, esperando que se ponga en celo para ponerle a Congo. Y bueno, aparecen fotografías que son de sobras conocidas. Ahí está el tinto que tuvo durante tiempo Demetri Trujillo. El señor que está ahí con el perro es Demetri Trujillo. Y bueno, fotografías que aparecen en el primer libro. Y muchas fotografías, porque tiene, no sé si son aproximadamente unas 100 fotografías de perros que no aparecen en el primer volumen, digo, en la primera edición, por supuesto. Hay perros, muchos. Muchas fotografías, pero yo no quise poner perros de distintos criadores, porque no hubiese, no hubiese quedado bien. Como es un libro, diríamos, un monográfico en buena medida, entre otras cosas, autobiográfico como criador, pues hemos puesto fotografías, la de Santos Elberga con Miguel Elijo, cuando era un muchacho y la hermana, que son ya gente mayor. Santos Elberga murió hace muchos años, un gran amigo mío. Polo Acosta, mírenlo. Yo aprendí muchísimo de este señor. Sin estas personas, este libro nunca hubiese podido existir. La primera edición y esa. Y esta, ¿no? Muchos perros muy importantes de nuestro criadero y perros que no tienen nada que ver con nuestro criadero que forman parte de la historia de Canarias y no solamente de la historia de Canarias, sino que aquí hay fotografías de perros que nosotros vendimos y que exportamos. Y aquí hay un gran perro que es Oso Direma Curtó, que se lo vendí yo, cachorrito, con dos meses, a Sergio Coello Ojeda, veterinario de Gran Canaria. Esta fotografía también es conocida. Aquí en ataque, en Gran Canaria. Oso. Un excelente perro. Esta fotografía es conocida también, pero no del primer libro, de la primera edición. Todo esto es nuevo. Perros con la capa negra de otros tiempos. Esta fotografía sí salió en el libro del 91. Este Firo de Direma Curtó, este perro lo exportamos nosotros a Noruega en su momento. Dejó mucha descendencia que está por ahí. Perros todos rarafiados de cadera, con las bocas completas, con una morfología envidiable. A ver si sale bien. Ahí está. Ahí se puede ver el perro en Dinamarca. Perdón. En Dinamarca me parece que era. No Noruega. Y bueno, esta fotografía también es conocida. Con el personal, las fiestas patronales. Hasta el cura. Las autoridades. No sé si es en esta fotografía que aparece hasta la Guardia Civil. Esto eran en las pechadas que eran muy populares en Canarias. Esta fotografía, por ejemplo, que aparece en el libro de la primera edición. No. O sea, todo un alarde fotográfico. Todo historia real de los perros de presa. Aquí, quien les habla con Adán. Adán está en este momento en Texas. En el criadero que tenemos allí en Texas. Junto con otro ejemplar negro, de capa negra. Y perras de cría. Me parece que son seis o siete las que tenemos allí. Este es un perro grado A de cadera. Codos limpios. Muy buen perro con muy buena morfología. Esta fotografía ya la habrán visto los que se han interesado en los vídeos. En fin. Esto es el libro. Aquí está Arico de Irema Curtó nacido en Trerife el 24 de abril del 99. Miren qué perro. Entonces, este libro, aparte del texto, que los que no tuvieron acceso al libro del 91, me parece a mí que cuando lean el texto de este libro se darán cuenta de la importancia de la historia de las Islas Canarias con los perros de los acuerdos de los cabildos, los cráneos de los perros aborígenes. Luego se habla de los perros de los conquistadores y de las Islas Canarias cuando son introducidos, lo que yo vengo tratando reiteradamente en mis vídeos. Este perro que aparece aquí, que no aparece en el primer volumen, aparece en el libro de Manuel Martín Bettencourt, pero que no especifica, como ya yo he hecho constar, que es criado por Manuel Curtó. O sea, Cabul, no Cadul, sino Cabul de Irema Curtó y que se usó mucho, lo usaron mucho para sacar el perro de Presa Canarias moderno de la línea de los socios del club. Este perro era un producto de cruce de mis perros, como se podrá ver en todos los trabajos que yo he ido publicando. ¿Qué más fotografías muy importantes? Esta perra, esta perra es una perra excepcional que la tenemos en cría. Esta perra es dulce, de Irema Curtó, grado A de cadera, grande, fuerte, sin las orejas pequeñas, la cabeza preciosa, una perra grande, de ella tengo yo descendencia, es una perra joven todavía. ¿Qué más? Este perro, Tirio de Irema Curtó, nacido en Trenife a principios del 2000. Tirio. Fíjense los belfos recogidos, que el canal frontal abierto. No me gustan los perros de presa, no debe ser, los belfos colgantes ahí, ¿por qué no? Porque eso no es, este perro lo tenemos en Estados Unidos, joven, perdón, este no, es muy similar, este está en el Reino Unido, aquí lo pone, me confundí, entonces, bueno, y aquí hay una fotografía, Chío II de Irema Curtó, con Valeria Curtó, Valeria Curtó, esta niña, pues pequeñita, todavía, pues tiene ahora 29 años, que es mi hija Valeria del segundo matrimonio con Valeria, pues ahí está, hijo de Chío, con manchas blancas, yo ya he expuesto de dónde le venían estas manchas blancas a estos perros, estos perros fue debido al padre de Chío, primero, que era el padre de este perro, fíjense, un perro grande, fuerte, muy bien aplomado, muy buen tipo, con bastante blanco, no en el dorso, era un muy buen perro, bueno, pues este, este perro era nieto del perro que compró el comisario de policía, que yo lo he comentado en alguno de los vídeos, del comisario de policía, es un señor que ya murió hace bastantes años, que me lo trajeron a diestrar, y ese perro lo habían comprado por 40.000 pesetas a Antonio el carpintero de San José, en Gran Canaria, en las palmas de Gran Canaria, en el barrio de San José, y por eso ese perro tenía pues Bull Terrier, este aforamericano, según me enteré yo con el tiempo, y tenía algo de mastín napolitano, y vayan ustedes a saber qué, porque en aquella época los perros de presa que estábamos en la primera fase, que no se hablaba de raza, ni se hablaba de nada de todo eso, pues luego yo me empeñé porque no iban por ahí los tiros, el concepto, al menos por mi parte, y no era el único, de que estas manchas blancas introducidas con esos cruces, que podían haberse salvado, por supuesto, y haber seguido en esa trayectoria, con manchas blancas y tal, pero sinceramente a mí pues como concepto de raza había que darle no cometer, bueno, iba a decir no cometer el error, en el American Pitbull, por ejemplo, que era un perro de pelea, que no tenía estante, nada, podían ser de cualquier capa, con manchas blancas, con manchas negras, o sea, lo que quisieran, pero claro, para definir un poco el perro de presa canario, pues había que centrarse en determinadas capas, y yo me propuse con respecto a mis perros de presa, capas bardinas, calzados de blanco, corbatos, acollarados, pero yo eso lo fui eliminando y fui buscando más la uniformidad de colores, por ejemplo, capa negra, puede ser calzado de blanco, tener pecho blanco, y yo me fui inclinando por ahí, seleccionando ese tipo, otras personas siguieron también sus preferencias, y entonces yo me fui alejando de estos perros, no de estos perros, sino de esas manchas blancas, entonces, este perro yo lo vendí, si no estoy equivocado lo vendí, o este quedó aquí, bueno, Chío dio varios perros con esas características, bueno, aquí, este perro, que aquí queda constancia de que esta fotografía es conocida, este era un perro que tenía gran parte de su genética, era de los perros de mi criadero, Tinguaro, de, de este joven, que ya no es joven, ya es un señor, ya, de, Fernando Dennis, y aquí lo tuve yo en más de una ocasión para cubrir perras, era un perro, bueno, no era el perro completo que uno andaba buscando, pero para la época era muy, muy buen perro, Valiente, de Santos el Berga, una fotografía que aparece en el libro del 91, y más fotografías de pelea, por ejemplo, de pechadas de la época de las pechadas, esto es historia, y ha habido personas desde hace muchos años que me acusaban a mí como yo pretendía fomentar las pechadas, las peleas de perros, y nunca fue así, porque yo jamás participé de eso, jamás, pude haberlo hecho, me habían invitado, sobre todo en Gran Canaria, a ver, y yo, pues, decliné la invitación con aquello de que tenía que salir el avión, de que el avión salía a las 5 de la tarde, y yo tenía que venir para Trenife, por ejemplo, en Gran Canaria, no, no me interesé nunca en las pechadas de perros, bueno, entonces, aquí, vemos que sí aparece en el libro del 91, el zorba, eh, con el hijo, que es un hombre mayor, con el hijo de José Rivero, Pepito el Cojo, como se le conocía, que fue fundador del primer club de Gran Canaria, en San José, en el barrio de San José, y él fue el primer presidente, no este joven, que ahora ya es un hombre mayor, eh, Pepito el Cojo, fue el primer presidente, haremos un vídeo cuando hablemos de Agustín López Melo, y aquí está Chío primero, uno de, desde el punto de vista de la calidad morfológica, fenotípica, temperamento, equilibrio psíquico, ese ha sido uno de mis mejores perros de presa, pero se dan cuenta de las manchas blancas, bueno, pues, eso es, vamos, cualquier perro que tenga esa capa, es un perro de presa canario, correcto, lo que ocurre es que era el único perro que yo tuve de estas manchas y que lo transmitió, pero luego, si yo hubiese querido, hubiese podido fijar estas manchas blancas en mi línea en algunos de los ejemplares y bueno, y haber seguido por ahí, pero no seguí por ahí, luego yo me incliné más bien por la capa bardina que eran mis preferidas y la capa negra y capa leonada he tenido pocos y la capa arena he procurado distanciarme de la capa arena porque la capa arena aunque los hubo antes de que se introdujera el bullmástif aquí en Canarias que fue ya bueno, los años 80 largo, los hubo, Salvadorito tuvo, digo perdón, Panchito Saavedra tuvo uno que está en el libro del 91 que era de capa arena pero como luego hubo muchos perros de presa con la capa arena que venía de los cruces de bullmástif yo he procurado mantenerme al margen de esas capas y cuando me ha aparecido algún ejemplar pues lo he vendido tal en algún vídeo dije que bueno que yo iba a procurar criar todas las capas que admite pero luego me quedé pensando reflexionando sobre ese particular y mantenerse en todas las capas hubiese sido muy difícil para mí y centrarse en mantenerlas pues no, no lo veía yo muy viable así que sigo con la capa negra sigo con la capa bardina en sus tonalidades y luego si aparece algún cachorro de capa digo con manchas blancas pues hay como cierto rechazo por parte de muchos aficionados foráneos no de la gente del club que eso a mí no me interesa para nada lo que pueda pensar un socio del club pero que hay como cierto rechazo y claro el criador al margen de sus gustos que ya he dicho que mis preferencias son la capa negra la capa bardina un perro leonado por ejemplo con una máscara bien definida pero es difícil mantenerlo entonces hay como cierto rechazo a las manchas blancas por parte de los posibles compradores entonces claro el criador cría para los demás para los clientes que compren entonces claro si uno tiene una camada de ocho cachorros y tiene tres de esa capa con manchas blancas y no hay comprador para ellos nos encontramos un verdadero dilema todos criamos caballos para venderlos todos los ganaderos y cuando hay alguna capa que está aceptada en el estándar de la raza pero que no tiene compradores pues no es muy inteligente por parte del ganadero y en este caso mi caso por criar perros que luego no van a tener salida pues entonces me inclino por las capas más aceptables más aceptadas perdón y entonces bueno pues a mí este perro me encanta me encanta y luego fíjense como Manuel mi hijo es un verdadero artista con las nuevas tecnologías pues desde que apareció la inteligencia artificial empezó a aplicarlo en las fotografías de las que tenemos nosotros entonces este perro aquí con la inteligencia artificial lo mismo que en la portada pues se ha logrado una nitidez extraordinaria extraordinaria en todas las fotografías ha aplicado la inteligencia artificial y aquí tienen ustedes a Tomás esta fotografía es conocida pero fíjense que nitidez fíjense en el blanco del pecho eso es precioso en un perro de presa canario y los deditos blancos y si tuviera más blanco pues incluso para mi gusto pero luego nos encontramos con personas que dicen yo quiero un perro de presa canario y no son pocas negro pero que no tenga nada de blanco en el pecho entonces eso pues nosotros argumentamos siempre en defensa de ese blanco pero bueno aquí por ejemplo Ligur cuando era un cachorro en el 22 es un perro precioso con mucha estructura y la fotografía yo no sé por qué razón no le hace justicia porque en la realidad tiene una anchura de pecho es un perro largo bueno aquí era era muy joven aquí vemos por ejemplo una perra con manchas blancas que es muy típica pero claro esta era hija de Chío con una perra leonada que yo le compré de cachorrita por 30.000 pesetas a Ramón González profesor de enseñanza general básica del sur fuimos una vez a visitarlo varias personas de Gran Canaria y estaba Agustín López Melo estaba Manuel Martín Betancur me parece Carlos Benson Remerón Clemente Reyes me parece que también y entonces Ramón el de las chafiras que como lo conocíamos bueno pues tenía una camadita y yo le compré una cachorrita por 30.000 pesetas que era leonada una perra muy bonita que en parte venía de mis perros y a mí me gustó y se la compré y eso terminaba entonces esta es hija de Chío con si no recuerdo mal con esa perra leonada pues esa perra tenía muy buena estructura otro perro con manchas blancas macho bardido con manchas blancas nacido a finales de 1990 en Iremacurto se dan cuenta eso viene de la misma genética de Chío ahora Chío era un perro muy superior descendientes de Chío yo logré sacar perros muy buenos pero el number one como dirían los ingleses fue Chío el mejor dio muy buenas estructuras aquí tenemos perla segunda de Iremacurto nacida el 27 de agosto del 2007 fíjense que estructura esta perra esta es Triana la tenemos aquí en el criadero eso es línea 100% Iremacurto y aquí hay una fotografía que yo le tengo mucho afecto típica perra de presa propiedad de Manuel Gago cumpliendo sus funciones como perro de ganado vasto Tenerife este señor murió hace unos cuantos años unos cuantos años de aquí abajo cerca de donde nosotros vivimos esta perra tenía en buena medida la genética de los perros de Iremacurto Kennels él ni lo sabía eso ni la familia bien con una vaca basta esta perra que pesaría unos 40 kilos la tenía muy bien enseñada como se dice aquí en el campo no adiestrada sino enseñada a ir a las vacas y cuando él la mandaba la perra se pegaba la vaca y la cogía por la papada por la oreja por donde quiera que fuera y no la soltaba es una fotografía muy curiosa muy bonita mejoró mucho con la inteligencia artificial porque se veía un poco poco difuminada bien este es Ligur un gran perro nuestro esta fotografía es conocida bueno ya si compran el libro podrán gozar de todas estas fotografías que desde mi punto de vista la la portada de mi primer libro esta fotografía que me vendió Calimano el fotógrafo que ha murido hace muchos años que ya he contado en un vídeo o en dos vídeos como conseguí yo esta fotografía de final del siglo XIX si no estábamos equivocados según me dijo Calimano era final del siglo XIX donde está actualmente el aeropuerto de los rodeos el norte de Tenerife eso es antes mucho claro por supuesto el aeropuerto se hizo en el 1950 si no estoy equivocado y esto es de finales del siglo aquí podemos ver este perro la cabeza la cabeza espectacular sin stop ninguno parece una digo una leona y la capa leonada con manos blancas bien en un carro de estacones para cargar haces de trigo de maíz bueno esta es una perra joven muy joven Quimera diría Malcurtó nacida el 23 del 20 fíjense los labios recogidos el frontal canal frontal abierto una mirada excelente la inserción de las orejas alto unas orejas medianitas que es como debe ser una perra excelente desde mi punto de vista y que más puedo mostrarles yo de este libro que estamos emocionados con el libro aquí está Mora de Iremacurtó hija de Barrabás de Miguel Vega Barrabás ya hemos comentado que tenía bastante mastín napolitano aquellos mastines napolitanos de aquella época de Agustín digo de Gustavo Rodríguez no eran los mastines napolitanos que después fueron saliendo con esas belfos esas papadas esas arrugas en la cara y todo eso no, no, no no tenía nada que ver con eso entonces de ese perro salió esta perra me parece que con una perra que yo tenía tendría que mirar la genealogía ahora hija del perro de José Rufino que no sabemos el origen que tenía ese perro era en las fechas que lo tenía José Rufino hace muchos años de eso no había otro perro como aquel ni los míos ni los míos ahora no sabemos cuál era su origen dama con 11 meses fíjense que perra más guapa los alemanes me la quisieron comprar que les pidiera estaban empeñados en llevar aquí tenía 11 meses que se la vendiera y yo le dije que no que yo les podía vender algún cachorro de perras que tenía preñadas y no sé si había algún cachorro para la venta en ese momento pero me negué a vender esa perra y nunca se vendió aquí hay otra gran perra guama de Iremacurto reproductora nacida en el 90 observen esta perra está en internet o sea que no yo simplemente pues bueno para hacer un vídeo que lo hago con toda la ilusión del mundo tomas aquí el blanco que tenía en el frente el pecho un perro muy guapo con la inteligencia artificial se ve muy nítida la fotografía lo que es el perro en sí a mí me han preguntado y bueno desde hace muchos años si este había sido del 96 mejor perro no fue el perro que más salió de la época este también este era nieto de Barrabás era hijo de Mora era muy buen perro muy buen perro no hay más que verlo la mirada todo claro pero esto no es producto del azar esto es producto de unos planes de cría llevados a cabo con la intención de hacer las cosas bien todos estos perros estaban bien de cadera de aplomos de bocas aquí no había nada que le faltara premolares y parece que no pero eso uno lo va fijando y llega un momento que eso se convierte en la filosofía fundamental del criadero Iremacurto Canals bueno pues hay muchas fotografías aquí Teodora Teodora que no he querido yo Suárez con una perra de ganado de la tierra de Gran Canaria estaba en el libro está en el libro del 91 en Galdar es una fotografía que hace historia bueno aquí está Aníbal con mi hijo cuando todavía tenía pelo yo no sé por qué se quedó calvo tan jovencito bueno pues Aníbal muy joven de ese perro tengo yo ahora una perra parida con siete cachorros que ya lo he anunciado el perro es impresionante ahora está mucho más hecho perro grande fuerte con una boca las caderas perfectas bueno pues la mirada los belfos este perro me parece que era de La Palma hace muchos años esta fotografía me la regaló a mí Chago Chago que no me acuerdo ahora el apellido Chago que tenía la tienda de animales en el Carrefour aquí cuando uno coge hacia el sur Bandog la tienda de animales Bandog eso desapareció hace mucho tiempo y un día me regaló esta fotografía cosa que yo le agradezco este perro me parece que era de La Palma él es el que tiene que saber perro de presa fotografiado en Gran Canaria ah no fotografiado en Gran Canaria años 80 pero esta me la regaló si no recuerdo mal Chago bueno sin Gran Canaria pone aquí de qué año pues a ver qué dice aquí fotografía de Gran Canaria años 80 1980 pues no me había fijado mucho en la fecha y eso yo pensé que era una fotografía más antigua bueno esta es una fotografía que está en el libro aquí está José Rivero muy joven es un señor mayor que yo me parece que vive todavía afortunadamente y esto es grupo de laguneros aquí en la laguna entre Rife con su perro de presa años 60 vean las manchas y era un perro sencillito o sea no tenía esa estructura tampoco se preocupaban José Rivero es este de aquí yo tuve mucha relación con él tenemos otra fotografía de un perro negro de José Rivero bueno aquí a Serina que tiene ahora 40 años mi hija mi hija la más pequeña del primer matrimonio con César un perro un cachorro precioso mírenlo qué más ah bueno aquí hay una fotografía Perico 1927 este perro Perico yo hice un artículo que está aquí cuento cómo conseguí esta fotografía tiene desde mi punto de vista mucho interés con este perro de gran perro de presa de Gran Canaria de 1927 la fotografía la fotografía es de 1927 el señor Falcón ahí en el Sáhara español y yo escribí aquí que este perro desde mi punto de vista era de lo que quedaba en Canarias de perros de toro españoles bueno ya leerán aquí aquí relato yo cómo me enteré yo de esta fotografía quién fue el que me dijo dónde estaba y bueno lo podrán leer hay mucha documentación nueva aquí en este libro bueno aquí hay una fotografía que está en el primer libro Don Polo Acosta en sus años mozos de pie y con sombrero agachado en el en el el encargado de la granja del estado en Santa Cruz de Tenerife hoy parque de la granja con el perro cruzado de Bull Terrer y perra de presa de la tierra llamado Quebrao 1940 esto es historia no les quepa la menor duda esto es historia si si no se hubiesen hecho todas estas fotografías si no se hubiese criado todo lo que se ha criado lo que hemos criado nosotros y han criado muchos otros pues todo esto no existiría esto es historia es un monográfico único aquí hay una perra Fanny de Iremacurton nacida en Tenerife el 9 de abril exportada a Noruega exacto Noruega no Dinamarca porque esta la compró Tony un cliente nuestro esta perra la vendí yo ya adulta grado a de cadera una perra preciosa no era grande sino mediana medianita como digo yo esta se la llevó este joven Tony ahora me parece que ya no tiene perros de presa por no sé qué razones y a este se le vendió esa perra y el perro que hemos visto antes que dije Noruega no Dinamarca no es Noruega Noruega bien Oris de Iremacurto exportado a Noruega fíjense los aplomos todos estos perros están libres de displasia de cadera las bocas completas este otro perro exportado muy joven exportado a Noruega perdón a ver que se me ha pasado a ver ahora es decir aquí otro perro obidirema curto que es el mismo perro ¿no? es que yo todavía no he revisado el libro efectivamente aquí era más cachorro y este ya un perro adulto fíjense qué perro fíjense qué perro qué cabeza qué maseteros los labios recogiditos esa mirada estoy viendo el libro por primera vez verde Iremacurto exportado a República Checa fíjense qué perro lo que no me gusta es el arnés que les ponen un perro con un frente una mirada recogido el canal frontal abierto muy bueno desde mi punto de vista muy bien bueno esta fotografía está en el libro un perro de los antiguos ¿no? don Nicolás de Vera con su perro de presa años 1930 San Cristóbal de la Laguna Tenerife esta fotografía me la trajo me la regaló bueno sacamos copia Luis Luis Vera me parece que es vicnieto de este señor que murió hace muchísimos años que era guarda guarda jurado este joven Luis Vera pues lo tuve yo aquí trabajando un poco y también venía para provocar los perros para a ver cómo estaban de carácter de temperamento pero era muy joven cuando eso aquí está José Rivero ya con más edad con un perro de presa canario negro blanco en el pecho precioso que esta fotografía si está en el libro del 91 ahí lo tienen este señor estuvo de encargado en almacenes de pienso para caballos y todo eso y de vacas y eso en la calle Buenos Aires no recuerdo ahora la empresa muchos años yo siempre iba a comprar allí y lo saludaba siempre por supuesto aquí tienen ustedes unos ejemplares cachorros de capa bardina uniforme con mi hijo Manuel Junior fíjense cómo se ha criado él con los perros siempre lógico y normal que tenga esta afición del padre fíjense qué feliz y contento ahí montando a caballo en ese cachorrón es posible que ese perro fuera uno que el bandido me parece que vendimos para Noruega a Gaute sobre Bandit hermano de bandido una camada preciosa no siempre van las camadas tan bien bueno esta fotografía mi primer perro tipo presa que compré por 6.000 pesetas en el municipio de Arucas ahí estaba amarrado o atado al tronco de una higuera en Tamaimo donde yo empecé como criador se parece ese perro que como que tenía mucha cabeza pero no lo que son las cámaras no él no tenía tanta cabeza al menos hay otras fotografías donde se ven y los aplomos eso sí y este fue pues el primer perro que yo tuve el padre de de Tobi y de Tamay con 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 Piba bien y este fue mi primer perro Isora Isora Direma Curtó nacida en el 88 bien esta perra Isora se la llevó de aquí Agustín López Melo con su compañera en aquellas fechas esta fotografía es del 88 sobre esas fechas se la llevaron a Gran Canaria porque yo la iba a quitar no la no la no iba a criar con ella cuando haga un especial sobre Agustín López Melo que lo haré dentro de poco pienso yo pues les explicaré por qué yo quite esa perra y luego cómo se reprodujo en Gran Canaria un perro negro de la época de las pechadas años 50 que esta fotografía sí apareció en el libro una cosa que quiero hacer constar o sea algo que es muy importante estas fotografías antiguas no son perros de presa canarios yo les llamaba perros de presa canario por haber nacido en Canarias pero esto no obedecía a un patrón racial no existía estos perros los criaban para la pechada para las pechadas esta fotografía fue cedida por Clemente Reyes Santana y es de 1950 yo lo incluyo aquí porque los ancestros diríamos no de los actuales sino que estos perros los criaban para las peleas los que después que yo entrevisté algunos de ellos y otros habían muerto ya muy mayores bueno pues porque nosotros somos una continuación de aquello yo soy una continuación de aquello todos los de aquella época de los años 70 pues que no había raza ni había ya perros ni había nada empezamos de nuevo y había algún perro producto de cruces por ahí pero muy raro muy rarísimo que no sabíamos ni de qué venían a veces ni los mismos dueños bueno por ejemplo el ejemplo de Juan Santana Álamo el canario y la brava pues el mismo bueno es que nunca ni siquiera se le preguntó y de dónde venían aquellos perros porque yo fue antes de irme a Venezuela eso fue en el 73 pudo ser entonces la gente no sabía ni Manolito Alemán o Manuel Alemán el carnicero tampoco sabía del perro Bobby que lo había criado en una camada pero él tampoco tenía no eran conscientes de todo este tema esto lo empecé a plantear yo cuando empecé ya a criar en Tenerife y a colaborar en el periódico el día y hoy al concepto de raza lo fui desarrollando y a partir de ahí es donde nace el concepto de raza con el primer proyecto de estándar y todo eso y bueno todo eso después claro colaboraron en el mismo proyecto o cada cual por su lado los clubs y todo eso ¿no? el concepto de raza caló mucho más en el club español del perro bueno después fue español cuando se reconoció el perro de presa canario pero como he dicho yo en más de una ocasión todo esto no hubiese sido posible sin los planteamientos míos desde el principio de raza el proyecto aquel de estándar las publicaciones en el periódico el día en el diario de las palmas me parece que era que publiqué un par de trabajos y todos luego ya las revistas caninas y todo eso se fue formando poco a poco y se fueron naciendo aficionados ¿no? y algunos algunas personas mayores que habían vivido la época de las pechadas como Miguel Vega pero Miguel Vega muy joven maestro Eugenio pero que tampoco significó nada Salvadorito pero claro cuando yo visitaba Salvadorito o a Demete Trujillo o a Panchito Saavedra o aquí en Manuel Caporal en Los Campitos Santos Elberga toda esta gente ni fueron criadores ni nada unos ni fueron peleadores de perros ni pechadores simplemente que yo los visité y luego los incluí en el libro del 91 y todo esto fue adquiriendo una importancia que ha llegado hasta nuestros días y eso ya luego superó fronteras se fue para la península se fue al extranjero y ahí nace el perro de presa canario y perro de presa canario y estándar y tal y igual pero si no hubiese sido así pero todo se nutre en aquel pasado cuando ese pasado lo recojo y lo traigo al presente y fotografías que me aporta Clemente Rey Santana y luego ya Miguel Vega que si los perros que empezaron a criar sin ton ni son con cruces de todo aquello que yo he mencionado por ejemplo en la finca de plataneras de Juan Santana Álamo subiendo desde Bañaderos a Araucas bueno pues aquellos perros que allí se metieron luego eso muy posterior al canario y a la brava del 73 y 72 que fueron los primeros perros que sacó Juan Santana con aquella perra y aquel perro la brava pero aquello no había concepto de raza no había nada y luego sí en la finca de plataneras ya los 80 para adelante todos aquellos perros dogo alemán y bulldog inglés mastín napolitano mastín inglés American Staff digo no American Stafford no English Stafford pero todo eso ya lo aportó Fernando de Lorenzo el juez de instrucción que era de aquí de Tenerife que yo lo conocía él en Santa Cruz cuando él estaba presentando se estaba preparando para las oposiciones de de juez de juez de instrucción luego él ya se erradicó en ese domicilio allá en 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 Santa digo en Tafira Baja me parece que era bueno y allí lo visitamos y luego él era juez de instrucción en Santa María de Guía y bueno murió relativamente joven y él bueno pues tenía posibilidades económicas como se dice aquí posibles y entonces él compró ciertos perros como el bullmastiff hijo de el bullmastiff era como era de Kelwell no recuerdo ahora bueno un perro de Inglaterra que era hijo del campeón británico y luego trajo el zape y Mario Montecchi bueno todo eso está en el vídeo que yo he hecho de los perros de Mario Montecchi ahí aparece todo el zape el Clyde of Kelwell que no me acordaba ahora del nombre el hijo de Clyde of Kelwell porque el Clyde of Kelwell fue el campeón británico y entonces y el zape era hijo de Stafford inglés también que había sido hijo zape hijo de un campeón británico de y yo lo vi el zape era un perro anchote muy guapo que era de Fernando de Lorenzo no era del doctor Montecchi y el Clyde of Kelwell tampoco lo que pasa que no sé cómo fue que Mario Montecchi el médico hizo mucha amistad con Fernando de Lorenzo y Manuel Martín Betancourt también tuvo mucha amistad con Fernando de Lorenzo pero más Mario Montecchi y bueno y aquí aparece una radiografía de Aníbal de Iremacurto Aníbal bueno Aníbal es del que tengo yo ahora una camada y va a cubrir más perras esta radiografía es de cadera siempre hago mucho hincapié en lo de las radiografías aunque se resulte caro sobre todo las de codos bueno pues que son menos menos frecuentes las radiografías digo las displaces de codo pero de cadera sí que yo le concedo de mucha importancia porque porque sí porque han aparecido y hay muchos problemas aquí está Valeria mi hija del 2000 fíjense tiene 29 años ya aquí con un cachorro cachorro de presa canario a principios de los 2000 fíjense el tiempo el tiempo pasa para todo el mundo Tina una perra que a mí siempre me gustó mucho hija de Mora hermana de Tomás ahí tienen el pie de foto otra radiografía dulce de Iremacurto ah que dulce la tengo yo aquí tengo una hija preciosa de dulce y ahora la pondremos en cría y estoy esperando que dulce se ponga en celo quien más bueno una fotografía que aparece en el libro del primero una fotografía antológica para la historia bien este perro es hijo que lo he dicho en un vídeo hablando del perro de ganado majorero hijo de este perro fíjense ustedes ese perro gris comprado por 8000 pesetas a Ramón Sosa Roger en Gran Tarajal y esto no era un producto de cruces de pastores alemanes y nada todo eso esto era un perro de ganado majorero de capa gris lo que pasa que hemos dicho tantísimas veces esos perros de ganado no bardino bardino es la capa eso lo aprendí todo en Fuerteventura y con Polo Acosta en Padescanse y en la gloria esté bien entonces este perro major segundo hijo de major primero es del 80 1980 no es un invento mío no es un producto de travesuras que yo haya hecho cruzando una cosa con otra no 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 este es hijo de colilla una perrita de capa bardina que trajo Conchita y Álvaro amigos míos y agente mayor de Gran Canaria esa perra de ganado majorera se le puso a major no teníamos otra cosa el único perro de ganado majorero que yo conocía aquí en Tenerife que habría alguno más pues era major primero entonces yo le pregunté a Conchita y a Álvaro si me permitían cubrir la perra su perra con major primero para sacar una camada y este perro es hijo de aquella perra y fíjense este perro esto es el perro que desciende de aquellos bravos mastines del país que menciona Viera y Clavijo en su historia perro muy bien hecho bien aplomado muy bien hecho vamos una maravilla yo tengo ahora majoreros que no tienen que ver con este perro que tiene unas características envidiables que es Arico Arafo y la perra Arona hemos estado dudando si Arona o no sé qué otro nombre bueno pues estos son hijos de la perra que me regaló Juan Fuentes Tavares hija de perros de Fuerteventura con un perro de Arico que yo he mencionado ese perro de Arico un perro excepcional que lamentable que después de haber sacado una cría la única con la perra mía de Juan Fuentes bueno pues lo llevaron a castrar porque el perro dice que si se les iba o no sé qué pasaba a cubrir perras no sé se les escapaba no sé y lo hicieron castrar ese perro es fundamental hubiese sido fundamental de todas maneras vamos a hacer lo posible para ver el par de Arico la madre de Arico buscar la genealogía seguirle el rastro a los antepasados bueno Hiram de Iremagurto nacido en Tenerife en la década del 2010 exportado a Colorado fíjense qué perro Belfos recortaditos fíjense la mirada el perro los maseteros la cabeza bueno esto es lo que yo me esfuerzo en criar habrá gente personas aficionados criadores que no les guste este tipo de perro pero esto es lo que yo procuro criar a mí no me gustan esos perros para exposiciones con esas líneas dorsales hundidas con ese amasijo de defectos que yo les veo estuve viendo por ejemplo ayer me apareció en pantalla la exposición me parece que en perdón 2016 en el campeonato de Europa no recuerdo qué país y allí está Felipón de Sevilla presentando un perro que ese perro en mi criadero no comería o sea yo no lo tendría y si ven ese vídeo 2016 campeonato de Europa cómo lo están plantando y vuelta a plantarlo y cuando el perro se echa cómo se echa sobre un lado porque no se sostiene sobre los posteriores pues esos perros no valen no valen ya pueden ya pueden ir a exposiciones ya pueden hacer lo que quieran estos perros tienen calidad funcional saludables bocas completas bien aplomados buenas líneas dorsales seguros de sí mismos bueno pues este perro que no aparece muchas de estas fotos no aparece en el libro primero aquí está otra fotografía de mi hijo Manuel que es el continuador Manuel Curto Junior montado sobre mi hijo Manuel que ahora tiene 27 años ya es papá bueno pues cuando ve estas fotografías yo se lo noto que se siente vamos pletórico de felicidad porque se ve ahí montado este es bandit eh fíjense que cachorro que lo vendimos para Canadá me parece que lo compraron entre dos personas fíjense los belfos que recogiditos que aplomos eh perro grande fuerte ¿qué más les puedo decir yo sobre el libro? es un repaso aquí tenemos por ejemplo a Cucho de Iremacurto nacido en Trelife el 6 de febrero del 2010 fíjense que perro fíjense que perro tengo descendencia de Cucho con este niño que ya es adulto eh ya es adulto el del 2010 y estamos en el 24 este perro yo vendí descendientes descendientes de él hijos de él muy muy buenos aquí hay otro Asia una perra de Iremacurto nacido en Trelife el 30 de enero del 22 exportado a Estados Unidos de América miren que perra joven muy joven excelente perra aquí tenemos un perro un perro ya anciano eh junio del 14 exportado a Estados a Reino Unido que quieren que les diga a mí me gustan estos perros mira aquí tenemos dos perros de Iremacurto Gaute en Noruega acompañado de dos perros adultos de Iremacurto Kennels bandido y la perra no me acuerdo y aquí mayores ya miren que fotografía más hermosa del 2010 free qualities de Iremacurto jugando o sea dos un adulto a Francia a Francia exportada a Francia miren que fotografía esta en primer plano grey 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 de Iremacurto nacido en Trerife en el 2000 este grey se lo regalé yo al doctor García Estrada y a la esposa ya murió de viejo hace muchos años fíjense y la el cachorro que está ahí al fondo bueno aquí tenemos un perro de ganado majorero de los mejorcitos que yo he sido capaz de criar hace muchos años esto es de 1990 para que me vengan ahora a decir a mí de que esto no es un perro de ganado majorero y no sé qué y no sé cuántos que esto será de la época de Jesucristo bueno pues este perro es hijo de perros traídos de fuerte aventura en segunda generación este nació en el 90 Polo de Iremacurto perro de ganado majorero nacido en Trerife a finales de la década de los 90 este nació aquí en mi casa en mi criadero fíjense qué perro no esos chuchitos de capa bardina que presentan por ahí que eso no vale nada este perro fue radiografiado tenía la boca completa mordía en tijera era un perro con un coraje y un equilibrio psíquico extraordinario y aquí aparece el autor del libro con ropa de trabajo en tiempo húmedo todo sucio hecho un asco con un rottweiler el mejor rottweiler que ha pasado por mis manos de los yo no yo me resistía a diestrar rottweilers no tuve buenas experiencias con ellos pero este perro concretamente que fue comprado en Bilbao me lo trajeron con 11 meses a diestrar y era una maravilla lo adestré nada sin ningún tipo de sacrificio una vez que se llevaron el perro yo sé que el dueño era un chico joven tuvo problemas con la familia desapareció y nunca más lo he visto él era de aquí de Trenife bueno aquí hay una fotografía Faruk de Iremacurto nacido en Trenife el 9 de abril de 2002 exportado a Rusia este perro los que lo compraron Rusia son muy aficionados a las exposiciones nos compraron unos cuantos perros de presa ahora ya no sé por qué razón hace años que no compran de Rusia bueno ahora con la crisis en todo el mundo la venta de perros de presa y de todo tipo cuesta fíjense qué perro del 2002 exportado a Rusia no sé si se verá bien o no se verá bien bueno un perrazo grande fuerte con unas caderas impecables nosotros siempre le recomendamos a los compradores que no críen con ellos y no hacen fotografías de caderas y es más cuando hemos vendido algún perro con problemas de cadera que han comprado pues a veces hasta se los hemos le hemos mandado otro perro aquí hay por ejemplo Santos de Iremacurto y Sixto de Iremacurto con tres meses y medio de edad año 2020 fíjense qué dos cachorros más bonitos perdón sí se ve bien sí lo que pasa que con eso de que no se le corten las orejas pues la expresión sí es verdad que pierden ¿no? bueno Domingo Salcedo el cabrero en la portada y en el interior esta mañana esta mañana primera hora le he hecho una fotografía al libro a la portada y se la he mandado Armando Salcedo hijo con el que me une una gran amistad ya he dicho en algún vídeo que ha venido por aquí por aquí en estos días pasados bueno aquí otro y yo me imagino que se sentirá muy contento y muy feliz de ver que su padre está en la portada de mi libro con perfecto y aquí está Demetrio Trujillo que está en el libro del 91 por más que por la inteligencia artificial ha querido limpiarlo pero bueno no ha quedado la fotografía muy nítida con este perro de presa negro este perro de presa negro es hijo fue era hijo de el perro Tinto y de una perra Bull Terrier que él tenía allí yo vi allí el perro Tinto en casa Demetrio Trujillo que era de él hermano de Moreno Moreno era de Pepito el Cojo de José Rivero primer presidente del club del perro de presa canario de allí de San José bien y luego fue a parar a manos de Agustín López Melo por la razón que fuera pero ese perro el Tinto lo tenía este señor y aquí está una fotografía histórica con perros en la pechada uno sin bozal y el otro con bozal como se le llama aquí en el campo con Sálamo el bozal le llaman Sálamo probablemente sea una palabra antigua castellana la retrospectiva muestra a dos grandes aficionados Demetrio Trujillo y Severiano Alemán con dos de sus perros en los arenales de las palmas de Gran Canaria foto cortesía de Severiano Alemán archivo Clemente Reyes Santana aquí los tienen fíjense cuánto blanco tienen porque claro ahí cruzaban con Bull Terrier con Bulldog inglés con Dogo Alemán de la época aquí no se conocía el Bull Mastiff ni el Mastiff ni Mastina Britano por supuesto que no porque es una cosa muy posterior una raza que se ha ido haciendo posteriormente y aquí Salvadorito Salvadorito que es del pasado a las pechadas que yo tengo aquí una entrevista entrevista a Salvador Hernández Rodríguez bueno aquí con el nieto que yo cuento ahí como casi deja la vida por un accidente de automóvil Salvadorito ya murió hace bastantes años yo le estuve muy agradecido que cuando me fui a Venezuela él se hizo cargo del Bobby y lo puso allí en un corralito de cabras con una cadena y yo le di mil pesetas para que lo alimentara porque con mil pesetas se podía alimentar ese perro durante meses y él no quería coger nada de dinero y yo me empeñé y le di las mil pesetas y al año cuando regresé a Venezuela regresamos mi esposa y yo con los tres hijos entonces recuperé el Bobby o sea que todas esas personas forman parte de la historia del perro de presa canario y yo los he incluido en mis trabajos en mi primer libro en este segundo libro y esto forma todo un cuerpo desde el pasado hasta el presente y aquí está Panchito Saavedra con Nerón con ese perro que yo digo aquí este señor cuando le hago la entrevista él dice que ese perro Nerón era hijo de una perra traída blanca de un adogo de Cuba y yo me di cuenta un día viendo que tenías polones o dedos flotantes de las patas traseras y deduje que era el padre con la doga de Cuba pues era un perro de ganado de Gran Canaria o sea un perro de ganado canario un mastín canario vale entonces del 58 pero este perro tiene los labios recogiditos buenos maseteros canal frontal abierto y nada de stop este pase de fotografías de mi libro lo hago de forma intencionada para ir haciendo un comentario de los perros y aquí otro perro de Salvadorito en el 63 color arena con buenos maseteros labios recogidos ojos grandes aquí no hay nada de bullmastiff mastiff mastiff napolitano dogo de burdeos nada de eso atrás habrá de aquellos dogos alemanes probablemente y de los perros que había en aquella época que cruzaban para sacar bulldog de la época nada que ver con lo que después se ha ido criando ahí está en Galdar de donde es este señor o era aquí está mora de Iremacurto ya la hemos visto hay más fotografías aquí hay uno a popa de Iremacurto bueno este perro fue el primer perro que entró en Rumanía un joven rumano que en una ocasión nos visitó aquí fíjense que perro que aplomos a popa apóstrofe popa y después nos compró una perra y esa perra con este perro se reprodujo hasta la saciedad en Rumanía y allí empezaron a reproducir a desparramar perros de Iremacurto por Rumanía y todos aquellos países cercanos esa de Iremacurto nacida en 2004 exportada a Polonia esa una perra fíjense que físico ahí de pie con la niña fíjense que esos perros algunos con manchas blancas pero ya están dentro de mi línea de capa bardina aquí hay un perro por ejemplo Gela de Iremacurto una perra ahora está en Estados Unidos Gela de Iremacurto nacida en Trelife el 18 de julio de 2016 y está viva y coleando exportada a Texas y yo tengo hijos e hijas de esta perra en reproducción todos estos perros y estas hembras tienen perro de ganado majorero todos todos y dan esas características no hay stop buenas bocas labio recogido buenas líneas dorsales pero hay que saber cruzar a veces no funciona como uno desearía entonces ¿qué he hecho yo? pues desechar el producto miren aquí hay otra perra Kira de Iremacurto nacida en el 27 de de noviembre del 12 2012 fíjense esta perra lo mismo nada que ver cuidado esta es mi línea las líneas dorsales fíjense los aplomos los belfos los ojos la mirada la expresión los maceteros no tiene nada que ver con los perros que yo he venido criticando en el positivo término o sea de forma positiva para mejorar el prese canario no caer en esos errores de los criaderos que yo he estado mencionando anteriormente de la casa de presa la cambul y aquí en Trelif en Gran Canaria todos esos perros no tienen nada que ver con esto nada aunque de mis perros se han suministrado todos en segunda o en primera generación todos los criadores o casi todos los criadores de Canarias bueno en las últimas décadas bueno y tanto hace una década por ejemplo en Gran Canaria entraron perros míos con el caso con el oso de Iremacurto y otros perros que se han ido ahí extendiendo y bueno junto con lo que allí había y ahí están metidos también en Gran Canaria y en la península lo mismo bien pues estos perros todos sin excepción tienen perro de ganado mejorero bien aquí hay un perro cano de Iremacurto nacido en Trelif el 7 de marzo del 2000 exportado a Noruega ahí lo tienen no sé si se verá con brillo o sin brillo bueno la longitud de las colas fíjense Bandit ya un perro mayor o sea que fotografías todas las que quieran Bandit de Canadá ya un perro viejo pero de donde hubo siempre queda este perro es en el que montaba de cachorrito mi hijo Manuel Junior Curto Junior encima de este perro otra instantánea de Tomás también es conocida Tomás es del 96 y ahora yo un comentario en esas fechas ¿quién criaba perros de estas características? con estas líneas dorsales con esas bocas con esos belfos recogidos con esos aplomos a ver Tomás aquí otra vez o sea que son varias fotografías que se puede ver de distintos ángulos fíjense la línea dorsal los jamones que tiene ese perro los aplomos y ahí no faltaba un premolar la longitud de la cola hasta el correjón atentos el mejor perro desde mi punto de vista de la época de lo que yo conozco o conocí ¿por qué? perro de presa canario propiedad de José Rufino Terelife en el 87 no sabemos qué había detrás producto de qué cruces pero yo sí que crucé con este perro grande no había otro perro como este José Rufino la oreja plegadita en rosa la longitud de la cola la línea dorsal las angulaciones posterior y anteriores eso lo metí yo en mi plan de cría yo tenía una gran amistad con José Rufino una gran amistad era una gran persona no sé si vive todavía porque tuvo cáncer y luego superó el cáncer y luego otra vez con cáncer y ya no sé ya hace años que no vio al hijo al hijo menor que fue militar que es un hombre mayor también bueno pues este perro labios recogidos no le faltaba un premolar tenía unos ojos grandes un perro extraordinario donde se presentaba él que hubiera otros perros de presa o tipo presa en ese momento nada que ver con ese perro nada yo lo aproveché y le saqué producto y lo metí en mi línea bueno Quino de Irema Curtó nacido en Trerife en el 90 exportado a Polonia ahí no hay stop no hay nada una línea dorsal envidiable los aplomos el hueso todo este otra fotografía Marco de Irema Curtó nacido en Trenife el 19 de marzo del 2004 exportado a Estados Unidos de América sentado sobre los dos posteriores con unas caderas perfectas los aplomos la cabeza todo el prototipo racial este perro tenía una línea dorsal envidiable no le faltaba nada nada de stop Belford recogiditos y bueno el perro de ganado majorero que antes he mostrado mira lo tenía aquí es que no había visto el libro todavía lo estoy viendo ahora por primera vez Manuel Curtó en sus años mozos con major esto fue el majorero lo compré yo estando en Tamaimo bueno pues esto sería dos años o tres años después ya en esta finca este perro no sabía lo que era el miedo iba al ataque vamos único hoy en día hoy en día majoreros con esas con esa seguridad esa firmeza aparte de lo que hay hoy en día salvando alguna rarísima excepción oso direma curto fíjense una fotografía nacido en Televisión el 23 de 2007 aquí adulto ya miren que fotografía no la había visto la acabo de ver ahora porque Manuel Curtó es el que ha puesto las fotografías el que ha maquetado el libro fíjense que tronco cabeza labios recogidos no había visto esta fotografía bueno pues que les puedo decir yo ya le he hecho un pase al libro pase de fotografías con comentarios y nada más vamos a ver qué tal ahora hay que este es un libro de prueba he empezado esta mañana a releerlo a releer el texto a ver si hay alguna errata cualquier cosa y entonces pues por si hay que hacer alguna alguna modificación en alguna parte o una corrección o algo de eso que fue lo que me dijo José Antonio el impresor y bueno deseando que enseguida hagamos la primera edición de 100 ejemplares para empezar ya a ponerlo a la venta en Canarias y fuera de Canarias tenemos reservas tenemos unas cuantas reservas ya que le hicieron a Manuel y bueno adelante con el perro de presa canario pongan un perro de presa canario en sus vidas de calidad de selección con bocas completas con buenas caderas con buena morfología les hará felices a ustedes y a sus hijos un cordial saludo que le hicieron a mí que le hicieron a la venta